¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? Oigan, he estado ahorita mirando algunas fotos en Pinterest y encontré varios peinados que quiero intentar recrear con ustedes aquí. De hecho, acabo de grabar un TikTok donde recreamos el look completo de Gigi con makeup y todo. Entonces, si quieren ir a verlo, tienen el link en la descripción. Básicamente, en este video vamos a estar intentando recrear algunos peinados de Pinterest que se ven sencillos, así que vamos a ver si realmente lo son porque ya saben que aquí nos gustan las cosas fáciles y rápidas de hacer. Entonces, sin más preámbulos, los voy a acomodar y vamos a empezar. Ok, como les dije, el primer peinado que vamos a estar recreando es el de Gigi que yo en el TikTok se los mostré tal cual como aparece en la foto, que es este de aquí. Y no me convence tanto, entonces encontré una manera en que se vea muchísimo mejor. Yo lo utilizaría así, así que esa es la forma en la que se los voy a enseñar a hacer, ¿ok? Para este peinado vamos a tomar dos secciones de la parte de adelante que, como se dan cuenta, no son demasiado grandes, ¿ven? Son estos dos de acá y lo que vamos a hacer es ir poniendo varios cauchitos desde la parte de arriba hasta abajo. Miren, algo así. Yo sé que esto queda medio tieso, pero déjenme hago la parte de acá y les muestro cómo se supone que debería haber. Ahora sí, una vez que tengan estas dos antenas, lo que vamos a hacer es abrirlas, ¿ok? Se supone que esto lo que hace es darles forma y que no queden tan rectas como un alambre. Ok, ahora sí nos acomodamos el cabello y ella también lo tiene lacio en la foto, entonces se supone que este sería el peinado tal cual de ella. Yo me siento rara con esto así, entonces encontré una manera de utilizarlo que siento que me hace sentir más cómoda por si ustedes lo quieren así. Ya teniéndolas así, vamos a unirlas, ¿ok? Y hacia atrás. Entonces, honestamente, siento que lo utilizaría así, pero si ustedes quieren darle como un toquecillo más o no quieren tener el cabello suelto, lo que pueden hacer es, ya teniendo como la coronita hecha, y lo que vamos a hacer es recoger todo el cabello con un caimán. Y básicamente este sería el peinado. Esto fue lo que hice, de hecho, les grabé ahorita unas historias y a ustedes les gustó mucho porque me lo estuvieron preguntando, entonces simplemente es así. Siento que está súper fácil y lo pueden usar con cabello recogido, con cabello suelto, como ustedes se sientan más cómodas, entonces, no sé, a mí me encanta. No sé ustedes qué piensen. El segundo peinado que tenemos es este de aquí, que son dos formas de hacer trenzas, pero miren, yo amo porque estas trenzas son tan fáciles y siento que cuando no tengo el cabello arreglado, esos días que recién me lo lavo y que tengo que salir pero no me quiero ver despeinada o desarreglado, que salí con mucha prisa, me hago trenzas y siento que son demasiado prácticas, entonces me encanta eso. Y estos dos estilos son muy sencillos de hacer, entonces vamos a ir con la primera, lo que vamos a hacer es recogernos todo el cabello. Si ustedes no son muy fans de recogerse todo el cabello, si pueden dejarse el fleco o el mechón, lo que sea que ustedes tengan en la parte de adelante, yo en mi caso lo voy a recoger por completo. La idea aquí es que primero hagamos una colita, pero que la colita no quede tan abajo. Ven que esta parte de acá no la estoy peinando hacia abajo, sino hacia atrás. Siento que eso hace que el peinado se vea un poco más elegante. Y miren, ya que lo tienen así relamido y pegado a la cabeza, ahora sí es cuando nos vamos a recoger nuestra colita. Obviamente para que no se nos despeine todo, vamos a aplicar un poquito de gel, o si tienen laca para el cabello, también lo pueden utilizar. Ya teniendo la colita recogida, bien peinadita, lo que vamos a hacer es la trenza. Igual si ustedes se quieren dejar el cabello así, siento que se ve súper bonito. Por alguna razón siento que ahorita está en tendencia llevar el cabello recogido, pero como, ¿saben? Bien pegado a la cabeza. Ya se saben estos pasos, vamos a dividir en tres secciones el cabello, y vamos a empezar a pasar de los extremos hacia el centro. Y ya al llegar al final, obviamente ponemos un cauchito. Y básicamente así es como quedaría este peinado de acá. A mí me encanta, siento que es clásico, y por alguna razón yo lo subestimaba, tal vez por ser muy sencillo, pero no sé, siento que queda muy bien. Ahora, si ustedes no quieren la típica trenza de tres cabos, o si no la saben hacer, pueden hacer una trencita de dos cabos, que es incluso más sencilla que esta. Y así se vería si fuera una trencita de dos cabos, como les digo es más sencilla de hacer, entonces ya esto depende de cada una, pero me encantan. Las dos opciones para mí funcionan un montón. ¡Hola, hijo! ¡Hola, hi! ¿Ven? El siguiente peinado que vamos a recrear es este de acá, que honestamente me fascina. Además lo pueden utilizar con gorra, y no sé si se han fijado que las gorras ahorita están súper en tendencia, todo el mundo usa gorras con cualquier outfit, se ven bien. Entonces me encantó, quería traerles esta propuesta, vamos a ver si nos sale, porque creo que no es tan difícil como se ve. Vamos a dividir el cabello en dos partes, para hacer dos colitas. Y aquí lo que vamos a hacer es pasar el cabello por en medio. Eso suena extraño, pero simplemente vamos a pasar nuestro dedito por acá, tratando de dividir esto, y vamos a pasar esta colita por este espacio de aquí, ¿ok? por donde se ven mis dedos. Lo que yo hago muchas veces, es enrollar el cabello para poder agarrarlo mejor, y ya simplemente lo jalan hacia adentro. Y ya luego solo lo acomodan, y algo así se vería, es que siento que este efecto es tan bonito, se ve como romántico, cute, me gusta. Y lo mismo vamos a hacer a este lado. Ok, y una vez que lo tenemos así, vamos a poner dos cauchitos a cada lado, y vamos a volver a hacer lo mismo. Entonces, voy a poner este por aquí, y volvemos a abrir por la mitad, y pasamos la colita por ahí. ¿Ven? Parece como que nos hubiéramos hecho una trencita, se ve súper bonito. Si se dan cuenta, el espacio entre cauchito y cauchito es amplio, entonces, no necesariamente tienen que ponerlos muy apretados. Y ya esto, si quieren, ustedes lo pueden ajustar, lo pueden abrir un poquito. Así se ve, y lo voy a hacer acá también. Si están buscando una opción para utilizar un peinado con su gorra, esta es una muy buena opción. Y se ve diferente. Y el último peinado que vamos a estar recreando, es muy parecido a lo que hicimos ahorita, pero es solo en la parte de adelante, que es este de aquí. Entonces, simplemente vamos a dividir dos secciones acá. Ponemos un cauchito aquí, y vamos a hacer lo mismo de voltearlo. Lo pueden voltear si quieren hacia arriba o hacia abajo, no hay ninguna diferencia honestamente, entonces lo pongo y lo jalo. ¿Ok? Y ahora vamos a tomar otra sección de cabello de la parte de abajo, y lo vamos a unir y hacer lo mismo. Sé que se escucha medio enredado, pero de verdad es muy fácil. Entonces, siguiendo esta parte, voy a tomar otra sección. Este sería el peinado completo, así tal cual lo tienen ya en la foto, está muy sencillo. Si ustedes le quieren agregar un poquito más, lo que pueden hacer es ya con esta sección nada más, y con esta sección seguir haciendo lo mismo hacia abajo, como para que quede una trencita, y no sé si quieren atarlo en la parte de atrás, o dejarlo suelto, pero como trencita se vería muy bien, pero sí, así ya estaría el peinado terminado. Está bonito como para no tener el cabello en la cara, para tener la cara despejada, pero sin demasiadas cosas, entonces no sé qué opinan ustedes. Y estos serían todos los peinados que quería mostrarles, espero que les haya gustado, cuéntenme ustedes en la parte de los comentarios cuál prefieren, cuál es su favorito, creo que están bastante fáciles de hacer, entonces igual si los hacen, envíenme foto por Insta, que ya saben que lo tienen en la descripción, para que me sigan también allá. Les voy a estar dejando por acá otro video, que sé que les va a gustar mucho, y se pueden suscribir si no están suscritos, haciendo clic en la partecita de acá. Eso es todo, y nos vemos en un próximo video. Adiós.